Gracias por vuestra presencia y atención. Bienvenidos a este encuentro, que forma parte de una serie de vídeos que se llaman Encuentros con tu propia sabiduría. Se trata de aprender a resolver nuestros problemas desde nuestra propia sabiduría interior, haciéndola crecer en el propio proceso, además conectando más ampliamente con ella. ¿Qué diferencia hay entre resolver un problema con recetas o con tu sabiduría interior? En el caso de querer resolverlo con recetas, limita tu propio crecimiento personal. En cambio, intentarlo hacerlo con tu sabiduría interior te permite crecer, confiar en ti mismo. Es un proceso muy diferente. En un caso se resuelve el problema, entre comillas, en el otro se trasciende. Implica un crecimiento personal. El problema que os traigo hoy, a llamarle problema, es el desencanto que experimenta una pareja tras muchos años de convivencia, incluso con hijos, etc. Desencanto que a veces llega a provocar un cierto ahogamiento. Te sientes ahogado y te sientes culpable de sentirte ahogado. Quieres escapar. Vas pensando en tener relaciones con otra pareja. Aún te sientes más culpable. Pero claro, este juego de culpas, todo esto enmascara realmente de dónde nace esa necesidad. Necesitamos ir a mayor profundidad, saber ese ahogamiento que experimentamos tras varios años de convivencia con nuestra pareja, a qué es debido. El título de este vídeo no está completo en YouTube porque no cabe todo. Os lo voy a decir completo, para entender por dónde vamos a ir. El título es Cuando tu relación de pareja te ahogue, permítete ver las estrellas. Permítete ver las estrellas. ¿Qué querrá decir esto? Para ello hay que comprender la perspectiva desde la cual vamos a enfocar. Una perspectiva que pretende llegar a una mayor profundidad y claridad del problema. Una perspectiva basada en mi formación Educar empoderando. Vamos a entrar en esa perspectiva. Para ello hay que entender cómo hemos sido educados. Educar empoderando, es decir, nuestros problemas los generamos a través de cómo hemos sido educados, no solo en el colegio, toda la sociedad, todo el entorno. Hemos sido educados para aprender a conocernos, para reconocernos, incluso construir nuestra personalidad a través de las relaciones con los demás y también de las reglas de los clanes en los que estamos sumergidos. El clan familiar, el clan cultural, el clan ideológico, el cientifista, van influyendo, van creando creencias y prejuicios en nosotros. Entonces, claro, para conocernos, para explorarnos por dentro, esa es la aventura de la vida del ser humano, necesitamos las relaciones con los demás. La relación más profunda suele ser con la pareja. ¿Por qué? Porque la amamos y porque confiamos en ella. Entonces, claro, abrimos nuestras defensas. Vamos a ver ese conocernos a nosotros mismos a través de las relaciones de los demás, influidos por nuestros prejuicios, etc., los clanes, todo esto, que es lo que habrá que decantar también. Vamos a verlo como la siguiente metáfora. El otro, cuando nos relacionamos con él, ilumina nuestro interior, ilumina una parte de nuestro interior. Si es nuestra pareja, ilumina una parte de nuestro interior muy profunda, muy esencial para nosotros, que a los demás la protegemos, de alguna forma. Entonces, ilumina esa parte y nos permite conocernos por dentro. Permite conocer nuestros dones y permite conocer nuestros defectos. Cuando empieza la pareja, sobre todo los dones, y luego los defectos, ¿no? Suena familiar todo esto. Bien, pero esa pareja, por mucho que la amemos, solamente puede iluminar una parte de nuestro interior, que es una parte nuestra no iluminada y, por lo tanto, desconocida. ¿No? Claro, tenemos amigos, tenemos otras relaciones, pero, claro, no con la misma profundidad que cuando hemos bajado las defensas. Entonces, cuando se produce el desencanto, incluso el ahogo en la relación, es porque hay una necesidad psicológica en nosotros de seguir conociéndonos. Y, claro, la pareja no puede iluminar más que la parte que puede iluminarnos. Entonces, claro, empezamos a sentir cosas como la necesidad de una nueva pareja o engañarla, tener un afer, que no podríamos decir, y nos sentimos culpados. Tenemos ya una dramatización inmensa, ¿no? Sin entender de dónde nace la necesidad. Es más allá de una necesidad sexual. Es la necesidad de explorarnos por dentro. Eso es lo que realmente nos mueve, ¿no? Entonces, claro, una nueva pareja nos puede permitir, es una luz diferente, un enfoque diferente, nos permite explorarnos en otras facetas nuestras, ¿no? y empezar a nacer, por ejemplo, esa necesidad. Bien, ya hemos definido el problema. Necesitamos conocernos por dentro y el otro ilumina partes de nosotros. Entonces, ahora viene una cosa fundamental para entender el problema. Cuando nos cansamos, cuando creemos que nos cansamos de nuestra pareja, en realidad, desde esta perspectiva, no nos estamos cansando de nuestra pareja. nos estamos cansando de la parte de nuestro interior que ha iluminado nuestra pareja. ¡Ah! ¡Qué descanso! Ya no hay culpables. ¿Veis? Que necesitamos una perspectiva profunda para salir de los dramas, que es la que aporta educar empoderando. Efectivamente. En realidad, no nos hemos cansado de ella o de él. Nos hemos cansado de una parte nuestra que es la que se ha puesto en marcha, que se ha iluminado con nuestra relación. Entonces, claro, tenemos una necesidad psicológica de iluminarnos de otra manera. Bien, ¿y qué tienen que ver las estrellas con todo esto? Pues muy sencillo. La relación de pareja, sobre todo cuando llevamos años, ha actuado como un astro rey. Ha llegado a lo más profundo de nosotros, estamos más horas con ella que con ninguna otra persona. Entonces, es como cuando es de día, existe el astro rey, el sol, y no permite ver las demás estrellas. Hay tanta luz, pero a pesar de tener tanta luz, solamente puede iluminar determinadas direcciones. Entonces, la propuesta que os mando para conectar con vuestra propia sabiduría es ver que para trascender este problema es necesario permitir que se haga de noche en nuestra vida. Es decir, permitir que el sol de nuestra relación se ponga sobre el horizonte, no desaparece, no lo estamos cargando a la pareja en nada de esto. Bueno, eso ya vuestra propia sabiduría os lo dirá. Al ponerse el sol bajo el horizonte permite ver a las otras estrellas. Entonces, aquí tenemos la opción de poner otro sol, otra pareja, una fer, volver a casar, etcétera, o otra posibilidad. Esas estrellas que vemos de noche son otro tipo de relaciones, amigos, amistades, gente de trabajo, pero si las manejamos conociendo nuestra necesidad de autoconocimiento, cada lucecita, cada estrella de esas nos aporta un pequeño rayo de luz. Si sabemos manejarlo de forma adecuada, podemos ir sumando las luces de esos rayos de luz y explorarnos conscientemente. Es decir, cada amigo, cada relación me permite explorar una parte mía y yo voy sumando, voy dirigiendo aquello para explorarme sin necesidad de tener que recurrir a otro astro rey. No hay ningún problema en recurrir a otro astro rey, es vuestra propia sabiduría la que los tiene que decir. Pero al hacerte de noche y saber que tienes esa necesidad de autoconocimiento te permite conocerte a través de las relaciones con los demás, aunque sea a trozos pequeñitos. Y claro, hay una ventaja, las estrellas no deslumbran como el sol. Por lo tanto, es más difícil que te lleguen a ahogar. Ese ahogo que experimentamos tras años de relación es porque ese sol nos abraza y ha iluminado la parte que tiene que iluminar y la relación parece un caminar por el desierto. Pero recordad que no fallan las personas, sino que es una necesidad interior de conocernos. Permítete que se haga de noche y aprende a utilizar la luz de los demás para conocerte por dentro. Eso sí, te tiene que guiar tu propia sabiduría. En cada caso verás si necesitas otro sol. En el caso que necesites otro nuevo sol puedes compaginar ese sol permitiendo que se haga de noche y permitir que la luz de las otras relaciones fuera del matrimonio o de la relación de pareja te permitan conocerte. Claro, en el caso de las estrellas necesitan que tú conozcas tu necesidad interior y vaya sumando. Es decir, oye, pues necesito una amistad que me proyecte luz sobre esta faceta mía, una amistad o una actividad que me permita conocerme. Y así iréis alimentando esa necesidad interior de autoconocimiento, necesidad que en la educación normal no nos han dicho. fijaos, os dejo con esta reflexión. El sexo no es tan poderoso como parece. En el fondo, en el fondo, nuestra necesidad psicológica de conocernos es la que maneja el sexo. Porque una forma de conocernos es hacer el sexo de formas diferentes y con géneros diferentes, ¿no? Es decir, hay una necesidad de explorarnos y de conocernos por dentro. Ando a través de tu propia sabiduría, trascendiendo los prejuicios y las limitaciones. Los juicios sumarísimos nos impiden conocernos. Permítete que se haga de noche en tu vida y que la luz de todas las relaciones puedan alimentarte conscientemente. Y no pienses que tu pareja o tú falláis. Simplemente necesitas iluminar partes diferentes de ti. Bueno, os espero en el próximo vídeo y os invito a consultar siempre con vuestra propia sabiduría. Igual soy simplemente un loco que se inventa perspectivas, ¿no? Que sea vuestra propia sabiduría quien decida. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!